9 y 19 minutos, entramos en el segundo bloque de desayunos informales, ¿vamos con la próxima entrevista? Vamos con la próxima entrevista, si es, y para la introducción vamos a hacernos una serie de preguntas disparadoras. ¿Qué tan importante es la situación de la seguridad en el mapa electoral? ¿Son las políticas represivas de línea dura la única alternativa para poder obtener resultados? ¿Cuáles son los riesgos para las democracias y para el Estado de Derecho aplicar este tipo de medidas? Bueno, estas y otras interrogantes fueron conversadas en el Seminario de Seguridad y Democracia, que se organizó a fines de mayo por los Think Tanks, el diálogo, idea internacional y agora en la Universidad Católica, donde el caso de Bukele en El Salvador estuvo más que presente, así que para hablar sobre estos temas y sobre los desafíos que se plantean aquí en Uruguay, justamente porque estamos atravesando un año de campaña electoral, recibimos ahora a Tamara Tarasiuk, ella es directora de Think Tank, diálogos interamericanos, interamericanos, sí, correcto. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, bueno, gracias por la invitación. Bueno, para la gente que no te conoce, Tamara, tú naciste en Venezuela, te criaste en Argentina, fuiste también directora para las Américas de Human Rights Watch, tenés una amplísima trayectoria en derechos humanos en la región, liderando proyectos de investigación. Una breve introducción para poder ubicarte en el mapa también a ti. Contanos un poco en qué consistió este seminario que se organizó en la Universidad Católica y qué aportes centrales se pudieron compartir allí. Mira, desde mi programa lo que hacemos es trabajar como una de las líneas prioritarias, tratar de encontrar políticas de seguridad pública que sean enmarcadas en el Estado de Derecho, porque como hablabas de Bukele antes, lo que vemos en la región es que lo que va en aumento es la política de mano dura, de militarización, como la única solución que se puede poner sobre la mesa, porque un presidente como Bukele, con un enorme costo para la democracia, ha dado resultados en materia de seguridad. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí en Uruguay y en otros países de la región es dar una conversación donde podamos plantear en qué debería consistir una política de seguridad que sea efectiva y democrática, y a su vez, cómo se comunica. Porque parte del desafío es no solo tener la política perfecta, sino que sea tangible para la sociedad, sobre todo en una región donde estamos en constantes ciclos electorales. El evento público en la Universidad Católica tenía que ver con generar esa discusión, no solo en Uruguay, sino a nivel regional, y estamos haciendo también una serie de talleres cerrados donde convocamos a gente de distintas perspectivas para empezar a generar estos consensos y esta discusión. Y ese taller lo hicimos en marzo aquí en Montevideo con Ahora. Y en ese sentido, ¿cómo estaba ubicado Uruguay? Uruguay está viendo un deterioro en materia de inseguridad. Está muy lejos de otros países de la región en ese tema también. Si vemos los datos duros en materia de las tasas de homicidio, por ejemplo, en el 2013 Uruguay tenía una tasa de homicidio de 7.6 cada 100.000 habitantes, subió a 11.2 en el 2023, es un aumento del 47%, es un montón. En Uruguay vemos hoy que hay un hub para temas de narcotráfico, tanto de acopio de cocaína como logística para embarques, sobre todo a puertos europeos. Y el otro gran problema que hay aquí tiene que ver con el sistema carcelario. Hay 15.000 personas detenidas acá, es una proporción muy grande con relación a la población. Eso lleva a un hacinamiento del 135%, no solo eso es un problema para las condiciones de detención, sino que no hay grandes perspectivas de rehabilitación. Según el Ministerio del Interior, más o menos el 70% de los presos que salen reinciden. Entonces ahí tenemos enormes desafíos para una política de seguridad. También creo que Uruguay, por las condiciones democráticas que tiene este país y la institucionalidad que hay, es un país donde también hay una oportunidad para plantear una discusión distinta sobre seguridad. Vos me imagino que estás mirando lo que está pasando a nivel de propuestas de los distintos partidos porque en realidad estamos en las previas de una elección. ¿Te parece viable, posible, que como están planteando algunos candidatos, o te parece el camino, el mejor camino que se haga una política de seguridad en conjunto entre todos los partidos políticos que se vaya tratando de dejar de lado lo partidario hacia el mismo lugar? Eso es fundamental. El tema que vemos no solo acá, sino en la región, es que en general la respuesta que surge de la política es muy cortoplacista porque es para responder a las necesidades del electorado, para ganar una elección y para mostrar resultados rápido. Y vuelvo al ejemplo de El Salvador porque es el mejor ejemplo que hay en eso. Bukele logró efectivamente bajar los índices de homicidio, los índices de extorsión, pero lo hizo un costo enorme para el Estado de Derecho. Claro, vos decís ahí que él hizo esto, pero se llevó puestas a las instituciones democráticas. Totalmente. Bukele, en sus primeros dos años de gobierno, hizo lo que a Chávez le llevó 10 en Venezuela, que fue tomarse el Poder Judicial y tener una mayoría en la Asamblea Legislativa que le permitió un montón de regulaciones para abordar el tema de inseguridad. Entre ellas, un régimen de excepción, que como dice su nombre, debería ser excepcional, tenía que durar 30 días, y van dos años y medio, detuvieron 80.000 personas, hay denuncias de violaciones de derechos humanos en detención, muchísima gente que está detenida sin debido proceso, o sea, no sabemos si cometieron delitos o no cometieron delitos, en un contexto donde hay un Poder Judicial que no puede investigar independientemente. Entonces, el costo es enorme, pero Bukele también ha hecho algo muy astuto, que es invertir mucho dinero en comunicación estratégica. Entonces, ha logrado transmitir una imagen de política efectiva que da réditos políticos, porque ganó con un enorme margen. Ganó con un 85, la gente lo vuelve a elegir con un 85% de aprobación, algo inédito, creo que en la historia, no sé, estoy jugando en memoria, pero de cualquier democracia. Es inédita la popularidad que tiene, pero un detalle que no sale tanto en la luz pública es que en la Constitución de El Salvador hay varias normas que prohíben la reelección inmediata. Y él igual se religió, porque lo que logró fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de El Salvador, que reinterpretó la Constitución diciendo que él se podía reelegir. Entonces, los costos que vemos para la institucionalidad son enormes. Bukele ha tratado de redefinir qué significa la democracia y ha dicho, en El Salvador somos la única democracia de partido único. O sea, no existe tal cosa, ¿no? Es un oxímono. Claro. Entonces, creo que eso es lo que plantea un desafío enorme. Y cuando ves la oportunidad acá que planteabas de un acuerdo a través de los partidos políticos para avanzar en una política de seguridad, es realmente importante, porque cuando pensás en qué debería consistir esta política de seguridad que funcione, tiene que tener básicamente dos pilares. Una es una visión punitivista donde quien comete un delito vaya a preso, pero con debido proceso y con investigaciones por un sistema judicial independiente. Y por otro lado, una serie de políticas que sean más sociales y preventivas que eviten la comisión del delito. Entonces, necesitas educación, necesitas trabajo, necesitas ambas patas como un enfoque dual. Y para que eso sea efectivo, necesitas que sea sostenible en el tiempo. De hecho, una de las cosas interesantes que surgió en este taller que armamos en marzo acá, donde, insisto, había gente del Poder Judicial, del gobierno, de la oposición, de la academia, de la cooperación internacional. Una de las ideas que surgió fue la posibilidad de crear una institución que cumpla ese propósito, que tenga autonomía y donde todos puedan llevarse un poquito de rédito político. Y tener a su vez la contracara de eso, es la obligación política de mantenerlo en el tiempo, sea quien sea quien gobierne. ¿Cómo, qué tipo de figuras están pensando? Bueno, yo creo que esa es una cuestión que tendrán que definir en el legislativo y en el ejecutivo acá, para que sea viable, porque en estas cosas siempre hay lecciones aprendidas de otras instituciones que en el país funcionaron mejor o peor. Pero yo creo que tiene que tener de mínimo, o sea, consenso multipartidario y que genere una política de Estado. Que el propósito sea ese. Y donde vos puedas decir, bueno, acá nos comprometemos todos a hacer esto, sea quien sea gobierno y sea quien sea oposición. Y yo no creo que haya otro país en la región donde eso sea más posible que en el Uruguay. Porque aquí hay una cultura cívica y democrática que yo no he visto en otros lugares de la región. Y es llamativo para los extranjeros. Está claro que el ejemplo de Bukele y El Salvador es un método, digamos, de enseñanza que va por lo negativo, ¿no? O sea, por lo que no debemos hacer como país o como política para gestionar la seguridad. Ahora, ¿tenemos algún referente que vaya por lo positivo a decir, este sí es un modelo que funciona y es adaptable al Uruguay? Mira, yo te voy a hacer un comentario sobre lo de Bukele. Yo creo que, obviamente, yo soy muy crítica de las consecuencias en derechos humanos y en democracia de lo que ha hecho. Pero lo que yo sí creo que hay que rescatar de Bukele es que ha puesto sobre la mesa que la gente necesita respuestas. Y lo hizo mal y lo hizo de una manera que es problemática. Pero yo creo que todo político tiene que partir de esa base. y que este presupuesto tiene que trascender las ideologías políticas. No importa si el político es de derecho o de izquierda, hay que partir de la base que la gente requiere soluciones en materia de seguridad. Eso Bukele lo hizo bien y hay que reconocérselo. Ahora, la pregunta es cómo se hace. Y yo no creo que haya un modelo que sea trasladable automáticamente a otro país. Sí creo que hay ideas que uno puede mirar que funcionaron, más que nada para poder mostrar que no hace falta destruir la democracia y los derechos humanos para avanzar con políticas de seguridad. ¿Y dónde están esas ideas? En Guatemala, por ejemplo, hace muchos años tenía uno de los índices de homicidios más altos de la región. En el 2015 avanzaron con dos políticas que iban de la mano. Una política de persecución penal estratégica a través del Ministerio Público en materia de homicidios, bajaron los índices de homicidio abismalmente y la mantuvieron a lo largo de todo el tiempo. Guatemala tiene mil problemas democráticos, pero no volvieron a subir abismalmente los índices de homicidio y fueron de la mano de una política que se llamaba Escuelas Abiertas, donde los chicos podían quedarse en el colegio, fuera del horario laboral y los fines de semana para prevenir que los jóvenes tuvieran tiempo libre para poder ser reclutados por las bandas criminales que operaban en el país. Esa combinación funcionó y se mantuvo en el tiempo. Hay ejemplos más a nivel local, en Bogotá, en San Pablo, donde las alcaldías o los municipios, depende del país, avanzaron con políticas similares. Y yo creo que los dos puntos que vemos recurrentemente cuando estas políticas funcionan, ya sea a nivel nacional o subnacional, es por un lado que está esta combinación de políticas de investigación penal y punitivas con políticas de seguridad social y de prevención. Y por otro lado, que trasciendan en el tiempo y que no sean sujetos de la politización. Es bien difícil. Hay un punto que a mí me resulta muy llamativo y es esta exigencia que le demandamos a los políticos o de que tengan la madurez para hacer esta política de Estado y puedan coincidir, priorizar lo verdaderamente importante. Pero qué rol de responsabilidad tiene después la ciudadanía. Porque volviendo al caso del Salvador, lo que piensa la ciudadanía es, bueno, ¿sabes qué? A mí me bajaron la tasa de delitos de 106 delitos cada 100.000 habitantes en 2015, a 2.4 delitos cada 100.000 habitantes en 2023. Y quiere ser reelecto y lo vota el 85% del electorado. Y me lo ponía que se llevó puesta la Constitución y no me importa. O sea, ¿me explico? Sí. Al sistema político y a la clase política se le exige que sea maduro, se le exige que articule coincidencias y al final de cuentas, la sociedad, la clase del electorado, ¿qué sentido de responsabilidad tiene? Yo creo que ahí planteás un dilema que es muy profundo, que es, digamos, todos queremos seguridad y si estamos del lado de la sociedad que se beneficia de las políticas de seguridad, sobre todo en un momento de tensión o de aumento de los índices de homicidio, la mayoría de la gente está dispuesta a sacrificar libertades. Y eso no es solo en El Salvador. O sea, pasó en Estados Unidos después del 11 de septiembre. Yo creo que hay una tendencia a hacer eso y cuando hacemos eso no nos ponemos del otro lado de los que son víctimas del sistema. Y cuando vos tenés, de un sistema, digamos, donde no hay garantías, quiero decir, y cuando vos tenés ese sistema, el riesgo que tenemos todos y es lo que no hay una conciencia fuerte en la ciudadanía, es que tenemos siempre un riesgo de estar del otro lado y cuando estás del otro lado no vas a tener instituciones que te defiendan. Porque ese es el problema de lo que pasó en El Salvador. Que Bukele pudo hacer lo que hizo porque no hay un poder judicial que haga nada al respecto, no hay una defensoría del pueblo que haga nada al respecto, no hay un poder legislativo que lo frene. Entonces creo que ese es el gran desafío. Pero como te decía antes, me parece que acá tenemos dos objetivos para abordar este tema. Uno es en qué pueden consistir estas políticas de seguridad y que sean adaptables al contexto local. O sea, el tema de inseguridad es un problema en toda América Latina, pero no es lo mismo lo que pasa acá que lo que pasa en Guatemala, en El Salvador o en Brasil. Y la otra es cómo lo comunicamos justamente para convencer a la ciudadanía que más democracia es mejor y que la respuesta no es menos democracia. Pero eso es un concepto muy abstracto. O sea, uno puede ir a decirle a la gente, bueno, la verdad que tenemos que estar todos preocupados por la independencia judicial, por la democracia, por la institucionalidad. Eso es... Y sobre todo cuando los índices de violencia en El Salvador venían de una situación dramática. Uno tenía miedo de salir a la calle porque te podían matar. O sea, estaban las maras actuando con total impunidad en todos lados, ¿no? Totalmente. Y lo que consiguió Bukele es que la gente pueda volver a ir al parque, pueda volver a ir a la playa, pueda volver a tener su negocito sin que le cobren un soborno las maras. Y eso es lo que ven en el día a día. Y ese es el enorme desafío que plantea un modelo como Bukele. Claro. Porque con su política de comunicación esconde debajo de la alfombra todos los problemas que esto tiene. Y la realidad es que este modelo, este modelo no es claramente sostenible en el tiempo. O sea, no sabemos de acá tres, cinco años qué va a hacer el gobierno de El Salvador con las 70.000 personas que siguen detenidas en un gobierno sin debido proceso donde no hay manera de saber si esta gente cometió o no delitos, cómo van a salir, cuándo. Entonces, eso te plantea interrogantes que son muy abstractos. Y creo que no vas a convencer a nadie que la política de seguridad tiene que ser democrática si no es además efectiva en combatir la inseguridad. Y ahí está el desafío de buscar estos modelos que han ocurrido a nivel subnacional o esta política de homicidios en Guatemala para ver qué es posible. Si yo tuviese que asesorar a un político, le diría, vos tenés que rodearte de gente que sepa de seguridad y de un buen equipo de comunicación que logre transmitir que esta es la manera de abordar los problemas de la gente. Porque esto, yo creo que si damos un paso atrás, es un problema mucho más profundo de las democracias que tenemos en la región y no es solo seguridad. O sea, la gente quiere respuestas a sus problemas, que son la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, el hambre. Y si no se los da la democracia y se los dan otros, van a votar por otros. Y lo que vemos hoy, cuando vos pensás en democracia en América Latina, no es que el riesgo profundo es un golpe militar, como tuvimos en los 70, en los 80, una guerra como en Centroamérica en esa época. El riesgo es estos políticos que llegan al poder a través de elecciones y una vez que están en el poder le dan la espalda a garantías básicas, fundamentales como la independencia judicial, el periodismo independiente, la sociedad civil. El caso de Venezuela o el caso de Salvador de manera exprés, como señalabas ahora, que Bukele logró en dos años lo que Chávez había hecho en 10. Exactamente, y lo vemos en distintos niveles en la región. Y entonces hay que pensar de otra manera para proteger la democracia. Y no hay cómo si no planteamos que hay que darle respuesta a la gente, porque el sistema lo lleva a votar, a mí me gusta el término outsider, pero por el que viene de afuera, por el que viene con ideas distintas y muchas de las consecuencias que vemos son políticos autoritarios o populistas que después se llevan puesto el Estado de Derecho una vez en el poder. Muy bien, Tamara Tarasiuk, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Ahora cuando son las 9 y 37, hacemos un nuevo corte. Al regreso se viene Diego Jocas. Gracias. 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 Gracias.